¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que tengas un buen día de semana y hoy estamos comenzando las dos últimas actividades para la Unidad A, esto significa que ya está terminado y sí, finalmente lo hicimos y esto significa que mañana comenzaremos una nueva Unidad A, así que vamos a empezar. Por fin ya la terminamos, se pasó muy rápido el tiempo y mañana vamos a comenzar una nueva Unidad, así que vamos a comenzar porque esta parte está muy sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, primero vamos a trabajar en nuestros dos libros, en nuestro Student Book y en nuestro World Book, así que vayamos primero por nuestro Student Book. Lo vamos a abrir en la página 97, en la página 97 y dice así en letter B, find four classmates what they like, ask and fill in the chat. En la letra B dice, encuentra cuatro compañeros, ¿qué es lo que les gusta? Pregunta y llena tu tabla. Bueno, nosotros sabemos que lamentablemente no podemos estar con estos compañeritos, así que ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestros familiares, con quien esté en nuestra casa. Y dice así, en la primera línea tenemos name, nombre, en la segunda tenemos preference, preferencia y en la última activity, actividad. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, en primer lugar voy a escribir aquí el nombre de, por ejemplo, si estoy con mi hermano, bueno, escribo el nombre de mi hermano. Preferencia, aquí se refiere chicos a los verbos que estuvimos viendo que fue love, amar o encantar, hate, odiar, detestar y like, gustar. ¿Sale? Entonces yo voy a elegir uno de esos verbos y lo voy a conjugar. Recuerden que para he, she and it, en este caso como estamos hablando de él, tenemos que agregarle una S, por eso es loves. ¿Sale? Y al final, ¿qué actividad? Aquí le pusieron playing fútbol, jugar fútbol. Entonces Bill ama jugar fútbol. Y lo mismo van a hacer con el resto de espacios en su tabla. Yo aquí ya puse otro ejemplo, Jenny hates chess. Jenny odia el ajedrez. En la siguiente puse Mario, Mario likes videogames. A Mario le gustan los videojuegos. Y ustedes van a llenar los, los espacios. Estos cuatro espacios los van a llenar con personas de su familia, con, con el nombre de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su hermano, de su hermana, de las personas con las que ustedes convivan. Si por ahí me dicen maestro es que a lo mejor en mi casa nada más somos dos o nada más somos tres y me va a quedar un espacio vacío. Bueno, entonces pueden tomar uno de estos dos que yo hice como ejemplo y lo pueden colocar hasta el final. ¿Sale? Una vez que hayamos terminado esta parte, recuerden que estas actividades son las que ya habíamos visto previamente en la página 88 de nuestro libro. Ahí pueden tomar otras actividades, puede ser cards, puede ser board games, puede ser music, puede ser ping pong, puede ser pool, ¿sale? Pueden ser las actividades que ustedes quieran. Y aquí pueden repetir chicos, ¿eh? Aquí pueden repetir likes aquí abajo o aquí abajo y pueden repetir otra vez loves. A lo mejor a mi hermana le encanta, este, no sé, eh, la música y entonces aquí le pongo loves y aquí le pongo music, ¿sale? Es decir, aquí va de acuerdo a los gustos de las personas que están con ustedes. Ahora bien, terminamos esta parte, nos vamos a ir a nuestro workbook en la página 93, en la página 93, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, dice así, eh, en la letra A dice likes and dislikes, look at the page 97 in your student book, draw the four classmates doing the activities they like. Ok, ¿qué voy a hacer aquí en esta parte? Como siempre tenemos que hacer un dibujo, un dibujo que está relacionado a las actividades que nuestros compañeros o en este caso nuestros familiares les gustan o les disgustan. Entonces ya saben que podemos dividir nuestro cuadrado en otros cuatro espacios iguales y en cada uno voy a dibujar a una de las personas de las que yo hablé. Aquí a lo mejor dibujo primero a Jenny, dibujo a Mario, dibujo a Juan y dibujo a Pedro, ¿sale? Y los voy a dibujar con las actividades que a ellos les gustan o les disgustan hacer. A lo mejor aquí hago a la cara de Jenny enfadada porque a ella no le gusta jugar el ajedrez y hago el tablero. Aquí puedo dibujar a Mario con su consola porque a él le encanta jugar videojuegos, ¿sale? Y ahora, ¿cómo vamos a llenar esta parte? Dice write about them, escribe sobre ellos. Bueno, aquí tenemos cuatro espacios que son las cuatro personas que ya nosotros hicimos y son las mismas que llenamos en nuestra tabla. Lo único que voy a hacer, chicos, es bien fácil. Nada más voy a transcribir exactamente lo que yo ya escribí aquí. ¿Cómo? Bueno, en la número uno pues dice loves y yo tengo aquí en la número uno tengo a Bill, entonces voy a volver a escribir aquí Bill. Loves ya lo tengo y voy a escribir la actividad de Bill que es playing football. acá. Ahora, abajo voy a hacer exactamente lo mismo, chicos. Voy a transcribir Jenny, le voy a poner el verbo que yo había puesto de nueva cuenta, hates chess. ¿Sale? ¿Vieron? jenny hates chess. Igual, en la parte de abajo vuelvo a escribir exactamente igual, así como hice en mi tablita. Mario, likes, videogames. A Mario le gustan los videojuegos. ¿Vieron? Es lo único que voy a hacer, transcribir lo que yo ya hice en mi tablita, de la misma manera aquí. Y listo, chicos. Así de sencillo. Y con eso terminamos oficialmente la unidad número ocho y mañana comenzamos con la siguiente. ¿Sale?